Antes que nada, un saludo especial para XD, Nicolás Ramiro Soto Pérez Tu vieja, Demsy Tank Mitsu y Jorge Alarcón Álvarez Muchas gracias a ustedes por ser excitantes miembros del canal ¡Saludos siglo XXI! Mi nombre es Smile Red ¡Ya somos 5000! Sé que para muchos probablemente será una cifra insignificante o minúscula Pero no se imaginan lo feliz que me hace el saber que hemos conseguido crear una comunidad tan excitante Por lo que de corazón les mando a todos un gran abrazo Y como lo prometido es deuda, hoy les traigo un ¡Oh, mal nacido! ¡Editor, ¿dónde carajos está Anya? ¿Quién carajos es Anya? ¡Ah, la encontré! ¿Qué clase de psicopata le pone nombre a un arma? ¡No hay tiempo para explicaciones, editor! ¡Él ya está aquí! ¿Quién está aquí? Smile Red ¡Doctor Cachetín! Ahora que acabaste los remakes de Mortal Kombat Tus niveles de excitación son bajos y eres débil Ríndete y solo te encerraré en mi manicomio ¡No en mi guardia, anciano! Como quieras, condón de fábrica Smile Red Está en camino y no será tan amable como yo Smile Red Y ahora que vamos a hacerse Nos acabaron dos clones Y mis hermanos no están listos para otro ataque Ustedes dos no se preocupen Tengo un video súper original y muy excitante Que nos salvará a todos ¿Cuál video es? Un preguntas y respuestas excitante Yo me largo de aquí Estamos jodidos Solo ayudenme a leer las preguntas pedazo Cuando veremos tu verdadera identidad ¿Por qué no te excita Cyrax? ¡A nadie le importa Cyrax! ¿Has pensado en abrirte una cuenta de Twitch u otra red social? Por el momento no Estoy cómodo con YouTube Y la única red social que tengo aparte de este canal Es Instagram Y básicamente lo creé para que unos suscriptores me pudieran enviar sus fanarts Así que ya lo saben Si quieren enviarme un fanart y que aparezca en un próximo video Ya saben a dónde enviarlo ¿Hay algún videojuego que odies o que te haya decepcionado mucho? Si hubo un videojuego que no solo me decepcionó Sino que también despertó mis más profundos sentimientos de odio Fue Star Wars The Force Unleashed 2 ¡Maldito juego! ¡Lo odio! ¿Quién es mejor gobernador de nuestras nalgas? ¿Shaokan o Kitana? ¡Shaokan por siempre! ¿Crearías contenido en el YouTube naranja para llevar la excitación a todo el continente? ¿Quién necesita el color naranja cuando con el color rojo podemos crear orgasmos nucleares? ¿Tienes patas? ¡Ni siquiera tengo pulgares! Aquí mis preguntas ¿Qué te motivó a crear este canal? Como buen consumidor de YouTube un día simplemente me desperté y dije ¡Ey! ¿Por qué no tengo mi propio canal con gemidos y memes excitantes? ¿Tienes pensado hablar de otras franquicias? De hecho ya lo he hecho He hablado de Resident Evil, de Call of Duty, Halo y próximamente Injustice ¿Le harás review a China of Olympus y Ghost of the Esparta antes de hacerle video a Go Ragnarok? Honestamente, no No es un no rotundo pero por el momento no esperen un video de God of War pronto en el canal Si tuvieras que cambiar personajes de MKX y MK11 a quien cambiaras por otros Yo me hubiera limitado simplemente a dejar el roster de Mortal Kombat 9 intacto Y ya de ahí que le metieran cuanta mamada quisieran ¿Qué quieres meter al conector en el juego? Maravilloso Pero no me saques a Ergasmo del roster ¿Chan Chun o el gobernante de Nuestias Nalgas? ¡Chan Chun! ¿Qué olor tiene el traje después de tanta excitación? ¡A sudor latino! ¿Pregunta simple? ¿Mortal Kombat favorito? ¡Mortal Kombat 9! Soy Shang Chun ¡Oh! ¡Me ven! ¿Por qué Sydax no es excitante? ¡A nadie le importa! ¿De dónde eres? ¿Chan Chun es eterno? ¡Sí! ¿El editor es tu mascota? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Tienes a otra waifu aparte de Shang Chun? ¿En cuanto a Mortal Kombat? ¡Sí! ¡Meldina! ¡Dios! ¡Qué buenos los gráficos! Pero si ya hablamos de otros videojuegos Este es mi top 3 de waifus ¿Cuál es el nivel máximo de excitación de Shang Chun? ¡Oh! ¡Son más de 69 mil! ¿Algún día veremos al amo de la excitación fuera de ese traje masoquista? ¿Puedo ser tu tío? ¡No! ¿Para cuando Face Reveal? ¡No! ¿Para cuando un trío con Shang Chun? ¿Qué te motivó para hacerte youtuber? Básicamente mi motivación fue... Intentarlo Llega un momento en el que dices ¿Sabes qué? Voy a intentar esto A ver qué sucede Y enos aquí Con la comunidad más excitante de todo YouTube ¿Para cuando un video del Smile Lore? Si quieren un video del Smile Lore Déjenlo en los comentarios ¿Es buena la campaña de MK1? ¡Sí! ¡Hasta que ocurre esta mier... ¿Por qué Shang Chun es tu villano excitante favorito? Diría que Shang Chun no solo es mi villano excitante favorito de Mortal Kombat Sino de tus videojuegos en general Es carismático, malvado, despiadado, fuerte, poderoso Pero a la vez es un villano que amas odiar Y además... ¡Es excitante! A MUKUS ¿Has jugado MK Mitologías de Sub-Zero? ¡No! Si tuvieras que elegir con cuál de los dos editores quedarte ¿A cuál le pegarías un tiro? Hmm... ¿A cuál le pegaría un tiro? ¡A ti! ¿Acaso puede existir alguien que pueda excitarte más que Shang Chun? ¡Nadie! ¿Crees que puedas hacer una saga de videos hablando sobre las películas de Godzilla y lo excitantes que son? Para los más antiguos del canal, sí, empecé hablando de películas, sí Pero eso solo fue una etapa de 10 capítulos Por lo que no, no planeé hablar ni del Monsterverse ni de otra saga de películas por ahora ¿Cuáles serían los futuros excitantes videojuegos que hablaras en este excitante canal? Por el momento serían estas dos franquicias ¿Hablarías sobre la saga Far Cry o GTA? Far Cry es un... ya veremos Y sobre Grand Theft Auto, ya tengo un video de GTA V en el canal Y puede que un día traiga GTA IV al canal Si tuvieras la oportunidad de eliminar a un personaje del modo campaña de MK11 y sustituirlo por otro, ¿cuál sería? Todos queremos eliminar a Colector de MK11 ¡Nieguenlo! Y sin duda metería a Ergasmo al Roaster en lugar de matarlo en una cinemática ¿Vas a hacer video de Mortal Kombat 1? ¿Qué es lo más excitante que te causa Chan Chun? ¡Suporando! ¿Te inspiraste John Miranda de Huérfano Producciones? No realmente Si tuviera que decir cuáles fueron mis influencias Te diría que el último player y Nostalgia Critic Sin contar Mortal Kombat, ¿cuáles son tus juegos favoritos? En pantalla les voy a dejar los cuales considero mis juegos favoritos de toda la vida Y los que más me marcaron ¿Cuál ha sido el juego que más has esperado con ansias que saliera? ¿Te decepcionó o te gustó? Sin lugar a dudas, Red Dead Redemption 2 No tienen idea lo que me costó no spoilearme de ningún detalle de la historia Y la realidad es que valió mucho la pena ¿Por qué te llamas Smile Red? Soy rojo Y tengo una sonrisa ¿Personaje de videojuegos favoritos? Ese sería John Marston de Red Dead Redemption ¿Anime favorito? ¡Ah! Pregunta Otaku ¿Juego que todos aman menos tú? Skyrim, sin duda ¿Juego que todos odian menos tú? Batman Arkham Origins ¿Ninja favorito de Mortal Kombat? Ese sin lugar a dudas sería Ercasmo ¿Te gustaría hacer colaboración y si es y con quién? La verdad me gustaría colaborar con el Sargento 343 y con el último player Aunque creo que ninguno hace colaboraciones No ¿Puedes bailar? ¡Claro! ¡Qué ricas son las patas! ¡Con un poco, poco, poco de tomates! ¿Cómo fue tu primera excitación al ver a Kano por primera vez? Mmm... ¡Aaah! ¡Es demasiado sexo! Si Mortal Kombat no tuviera campaña de historia Todavía hubieras hecho videos del juego Pero tocando el gameplay u otras cosas La verdad no lo creo Principalmente porque aunque me gusta el gameplay de los juegos de Mortal Kombat La realidad es que los personajes y sus historias son lo que más me atrapa de ese universo Así que no Posiblemente no habría hecho otros videos de Mortal Kombat ¿A quién prefieres que te salve del gobernante de nuestras nalgas y de Chamchun? ¡Raiden excitado! ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cuál es tu personaje favorito de MK en jugabilidad y en historia? Sin lugar a dudas, ese sería el sub-zero de Kuai Liang ¿Cuál es el personaje de la nueva era de Lulu que te causó más interés? ¡Ashra! ¿Qué se siente ser un condón parlante? ¿Poder excitar a miles de personas con tu humor de... ¡Es fantástico! ¿Algún día mostrarlas tu cara? ¿Te sientes cómodo dentro de ese traje? ¡Claro! Obviando que no puedo ver, no tengo pulgares y me aprieta la entrepierna ¿Cuánto le pagas al editor? ¡Nada! El Smile Redverso existe Video de Smile Lore en los comentarios ¿Eres un animatrónico, un preservativo viviente o un alienígena? No, sí y... ¿Por qué tus videos son tan got? Porque ustedes son mi gran motivación ¿Cuántos editores habían antes de que llegara Makarov? Antes de la llegada de Makarov, el editor contaba con 505 hermanos Después de la batalla en el manicomio, solo quedaron 504 hermanos Papi Smiler Redverso ¿Algún día harás el video de Bendy? ¡Algún día! ¿Cuántas veces al día se moja tu traje? Aproximadamente... Esta cantidad de veces El traje aprieta ese bultote, papi ¡Apriétale entrepierna! ¿Jugaste LOL alguna vez? ¡No! ¿Tienes barba o qué edad tienes? En realidad, en años de condones... ¡Diez años! ¿Cómo conociste al editor? ¡Es My Lore en los comentarios! ¿Tú hiciste ese genial traje que llevas? ¡No realmente! Fui ayudado por una amable señora que estuvo dispuesta a crear el símbolo de excitación definitivo Por lo que le estoy muy agradecido ¿Habías tenido otros canales antes de este? ¡No! Este es el único ¿El Dr. Cachetín volverá? ¡No! Entre Mortal Kombat 9, MKX, MK11 y MK1 cual consideras que tiene mejor jugabilidad? He de admitir que con el tiempo, la jugabilidad de Mortal Kombat 11 se volvió mi favorita No es por nada, pero adoro a Kung Lao ¿Cuál es tu waifu y tus bando de Mortal Kombat? Aparte de Chamchun ¡Kano Ubu y la waifu por excelencia! ¿Te has sufocado dentro del traje? ¡No! ¿Qué les hace pensar? ¿De qué está hecho? ¡De látex! ¿El editor me puede saludar? ¡No! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre! Es Smile Red ¿El traje cubre todo el cuerpo? Si sabes cómo funciona un preservativo, ya tienes la respuesta ¿Para cuando Face Reveal? Oh, otra vez, aquí vamos Espera ¿Sabes qué? Escuchen La verdad, no esperen un Face Reveal algún día No porque no quiera mostrarles mi cara de latino sudoroso Si no es más por el hecho de que... ¡Es toda identidad, hijo! Me explico Básicamente, no quiero hacer un Face Reveal porque esto me otorga una identidad propia Y que me ayuda a distinguirme de otros canales Así que no No esperen ver al rostro humano que se esconde detrás del látex Por lo menos, no en un futuro cercano ¿Me amas? Oh, no Y esas fueron todas las preguntas Si se me pasó contestar alguna, lo siento, de corazón, pero... Eran bastantes y algunas estaban repetidas Pero bueno, ese fue el especial 5000 suscriptores excitantes Gracias a todos por sus preguntas y por el gran apoyo que le han dado a este canal Espero que les haya gustado este Preguntas y Respuestas Y bueno, parece que el Dr. Cachetín no pudo entrar a... Lo siento, Smile Claro